10.15 10.15 11.15 11.15 11.15 12.15 12.15 12.15 13.15 4.15 15.15 que va que eres si que te caiga la iglesia o no 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 ok 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 si la puisquilla i ya 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 lo que nos dice ¿ah ¿bien? ¿bien? ¿no va a ti? ¿no va a ti? ¡oh! ¿e qué mene? ¡Vamos con la lumea! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!